Al celebrarse en Morelia el foro El Arraigo en México frente a los Derechos Humanos, organizaciones y legisladores se manifestaron en contra de la figura del arraigo y discutieron alternativas que sean compatibles en materia de derechos humanos. Es necesario que se ponga fin a la práctica del arraigo tan pronto como sea posible y que se tomen las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición de los malos tratos, los actos de tortura. Yo soy promotor de una iniciativa para eliminar precisamente el arraigo. El arraigo ha sido un tema de controversia ya que en muchos de los casos las personas arraigadas señalan que sus derechos humanos son violados. Hay una contradicción porque hay la presunción de inocencia y por otra parte está el arraigo en el cual se borra esa presunción de inocencia y una persona puede ser detenida 80 días para ser investigada. Actualmente ya se encuentran las iniciativas para la eliminación de esta figura en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Van a ser institutidas ya en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la eliminación del arraigo a partir de recomendaciones internacionales donde hay claras muestras de violación de los derechos humanos. También se trató el tema del concepto y penalización de la delincuencia organizada en el marco de un sistema acusatorio de justicia penal. Con información de Brenda Barajas, Informa Coasar TV.